Pero bueno, ¿qué tal si les parece? Les presento a una mujer y sobre todo a los señores. Taco de ojo. Ok, las señoras no se pongan celosas. Yo quisiera su cinturita para un fin de semana, pero estoy un poco media rotoplas, pero bueno. Ella es una mujer que lo hace muy bien cantando, actuando y conduciendo. Le llaman el bombón asesino. A mí me dicen la jaiba asesina, pero nadie me dice nada, por ser de Veracruz. Pero bueno, sin duda nos va a hacer sentir fuego en la sangre. Con ustedes, señoras y señores. La chamaca que le hicieron bien fea a sus papás. Y todas la envidiamos. La señora Ninel Conde. ¿Cómo está Acapulco? La señora Ninel Conde. La señora Ninel Conde. Sin dudar, sin piedad, me mentiste al ocultar ese anillo que oigo en tu mano. Solo un estafador, un carta de seño, eres como un cerillo quemado. Sin dudar, sin dudar, sin dudar, sin dudar, por ser de Que es tarde ya, así te vas Que ella nunca sepa que estuviste acá No, 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 no vale tu amor Fácil de olvidar, no te amo ya Eres solo un tonto que me quiso engañar Si, mi tiempo terminó No sé que ya pasó Ahora tengo una nueva vida De ti, lo malo me quedó Algo mucho mejor Pues sé reconocer las mentiras Sin dudar, sin piedad Me mentiste al ocultar Ese anillo que hoy veo en tu mano Solo un estafador Con carácter del señor Eres como un cerillo quemado Desde ahora en un centavo vale tu amor Y un centavo Eres una verdadera en mi corazón 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 Y un centavo Porque tus besos son restados por un rato Igual que el resto de tu cuerpo y tus abrazos Y tus caricias que te usabas Y tus besos son un tiasco Por todo esto tú no vales ni un centavo Y sin dudar, sin piedad Me mentiste al ocultar Ese anillo que oigo en tu mano Solo un estafador Con carácter del señor Eres como un cerillo quemado Desde ahora en un centavo vale tu amor Y un centavo Eres una verdadera en mi corazón Y un centavo Desde ahora en un centavo vale tu amor Y un centavo Eres una verdadera en mi corazón Y un centavo Eres una verdadera en mi corazón